Si te interesan los temas de salud, familia y bienestar, las recetas más novedosas, las recomendaciones más especiales, si te gusta estar al día de los últimos consejos de belleza, si buscas un espacio de lectura donde encontrar reportajes de actualidad, entrevistas y novedades, entonces Gente de Hoy es tu revista. Con un formato ágil y un diseño sugerente para gente como tú. Gratis en tu supermercado de confianza y además en la web y las redes sociales. ¡Gracias!